¡Suscríbete al canal! Y, como vimos en el episodio anterior, acabo de caer el profesor Puster. Ahora bien, viene una parte que también me gustaría saltar, porque eso te va a llevar al final, por así decirlo, al más mejor de la historia. Así que, espero que... ¡No! Ok, tengo que reiniciar, discúlpenme. Ok, muy bien. Es que... Lo verán más adelante. No. Soy un asco en esto de saltar. Es que... O sea, ni siquiera de aquí puedo pasar. ¡Sí! ¡Viva Dios! Vamos a seguir por acá. Y, ok, aquí... Me voy a morir de lo más probable. Así que, bueno. Ajá, me pregunté cuándo parcerías. Si queremos quitar esa gran piedra en el camino, podríamos salir de aquí. Si se acuerdan de muerto, ¿qué hay un día no podemos saltar de esto? Así que será mejor que el desbloqueado. Aquí, quitaré un desbloqueado. Ahora va a defender. Ok, aquí. ¡Aquí está mejor que el desbloqueado se desbloqueado! ¡Empuja! 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 No se me olvide nada. No me digas. No se me olvide nada. De acuerdo entonces, voy a acabar con esto de una de las portadas. Creo que no te importa convertirse en papilla. Ah, anda, justo que le acabamos buscando. Agárrala ahí en medio, ¿quieres? ¿Preparado? Uno, dos. ¿Pero me estáis escuchando o qué? Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Y, otra vez tenemos que ver por acá. No. No me cago en la ciudad. Dios tanto, creo que aquí me voy a llevar todo el... Bueno, al menos no le di en... Otra vez. Bueno, otra vez y ya si en este no llego, vamos a cortar partes otra vez. ¿Por qué no mames? No. Ok. Voy a cortar por acá y miren ahí. Pero no hablen con él, si es que quieren el mejor final. Así que pauso aquí, cuando llegue allá y esté con Balrog otra vez, este... Les voy. Ok, volvemos. ¡Aléjate de Balrog! ¡Aléjate de Balrog! ¡Avienta misiles! ¡Excelente! ¡No puede ser! ¿Saben qué? Tendré que usar medidas drásticas. Tendré que usar el... El poto. De... De energía que me dio... ¡Yenka! Es que puto Balrog. Es que puta caída. Dios santo. Vuelve enseguida. No sé, creo que hubiera sido una mejor idea volver con las cucarachas a resubir de nivel y a curarse un poco con las cosas que te drogean. Pero ustedes sabían, soy un espíritu. ¿Lo ven? Esas cosas precisamente son las que te pueden ayudar o no contra el... ...de parte de Balrog. Necesito dañarme mucho. En serio. Ahorita lo que necesito buscar son corazones. Ok, ya somos nivel... Pásimo otra vez. Necesito cucarachas por aquí. Necesito cucarachas, claro. ¡Oh! Ok. Yo digo que con eso será suficiente para vencer a Balrog. Así que voy para allá y los veré en un minuto cuando esté allá. Y volvemos con Kirstar. Ahora no debo perder. Ya guardé, claro, pero... Pero no debo perder... Misiles, claro. Es que... Esto me encanta de Kirstor. Pecado te lo ponen más complicado. ¡Uh! Es que no se podía pelear con lo que tenía. Era... Tres de HP. ¿Cómo pensaban que pelear a Kirstor? ¿No? 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 ¿Lo ganas? Tu ganas. Es que no ve de la piedra porque es el ganas. Pero, go reclutar. No le digas a nadie que os haya ayudado. ¿Te ganas a enfocar las células? Sí, yo no. ¿No? ¿Eres? Ah... ¿Quién sabe? Sí, mejor de misiles Precisamente ahora podemos lanzar los misiles que él nos ha dado Bueno, ahorita no porque se volvieron a nivel de otra cosa Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí No sé cuánto ha ayudado el episodio Pero por si eso lo dejamos acá En resumen, estuvimos en toda una odisea para llegar aquí Y vencer a Balrog con nuestros 3DHP Y luego recordé que eso es normal y que puede volver atrás Por experiencia Volver a atrás de nuevo, pero no es nada Bueno, como sea Y pues eso Hasta aquí les dejamos por el día de hoy Y nos vemos en el próximo episodio de Cave Story Lo que es un maldito Nos vemos en la próxima Carnip Race ¡Suscríbete al canal!